... Igual al final, si hay alguna otra duda así específica, la tocamos. Vamos a continuar con este valor social que promueve PESTA. Como les mencionaba, en la planta de acopio, nosotros trabajamos con MIPIMES, que son estos socios acopiadores, y donde nuestro interés no solo es la compra de ese material con ellos, sino que este modelo de acopio inclusivo que tenemos aquí, que tiene 10 puntos, el primero es un suministro libre de infancia trabajadora. Nosotros trabajamos justo en todos nuestros procesos y tenemos cero tolerancia a infancia trabajadora, que es el primer punto. Se hacen auditorías, se hacen capacitaciones para justo prevenir esta falta. Y además, en este modelo de acopio inclusivo, les acercamos a los socios acopiadores, este programa de bancarización, capacitación de manejo de materiales, también los capacitamos para que en sus centros tengan una correcta gestión de seguridad, toda la señalización, esta parte de extintores que más o menos ya les platicaba. Y además de que tenemos este desarrollo del socio acopiador, porque muchos de ellos, a pesar de que no tenemos un contrato directo firmado, permanecen su lealtad con nosotros por todo esto que les ofrecemos, que les acercamos. Y este modelo de acopio inclusivo nos permite que nuestra economía circular sea justo inclusiva, que genere esta movilidad social y que genere este desarrollo de estos socios acopiadores, que nosotros atendemos a más de 1.700 a nivel nacional, y en total de empleos indirectos para petenadores y recuperadores urbanos de recibos, son más de 30.000 empleos indirectos. Además, esta parte de los derechos de las niñas y de los niños, también es uno de nuestros pilares, y justo para seguir promoviendo estos derechos de la infancia, creamos alianzas con tres organizaciones a nivel nacional. Una de ellas es con Dibujando Mañana, Comedor Santa María, Tesoros de la Sabiduría, dijo que ahí en Chimalhuacán, Estado de México, existe un centro de desarrollo integral comunitario llamado CEDIC, que con esta alianza institucional, con estas organizaciones, les acercamos a los niños hijos de petenadores y recuperadores urbanos de recibos estos programas de nutrición, educación y atención médica, para desarrollarlos también y para que ellos tengan este desarrollo de capacidades para elegir a qué se quieren también dedicar más adelante, cuando crecen. En total, con estas tres alianzas, atendemos a más de 1.200 niños y niñas a nivel nacional. La idea es que en cada zona donde tenemos presencia, creemos una alianza en esta parte, para que sigamos promoviendo toda esta parte de política de derechos de la infancia. Y tenemos también otros programas sociales. Aquí están nuestros auditorios. Igual si ustedes quieren revivir algún contenido o algo que hayan visto aquí que les llamó la atención, pueden hacerlo en la experiencia Petstar. es totalmente gratuita, hay bastantes materiales y justo es una herramienta digital para promover la educación ambiental. Estamos justo renovándola este año, para octubre de 2023. Ya va a estar lista y creo que es importante también tener este tipo de contenidos para lo que ustedes mencionaban que quieren hacer, ¿no? Localmente es importante impulsarlo y si tienen oportunidad de venir aquí a visitar y a cerrar ese ciclo de educación que se promueve a través de estos materiales, es muy relevante. También tenemos otros proyectos, como esto en Congreso Central, que aquí, igual está aquí en Estado de México, esta comunidad de mujeres, donde a través de la recolección del PEP, ellas tienen este ingreso económico para seguir fabricando diferentes materiales, o sea, carteras, bolsas. Y esto tiene un impacto social positivo, como lo mencionaba usted, muy importante. Y, pues bueno, tenemos otros proyectos también, como ahorita presidimos lo que es el Consejo Directivo del Pacto Mundial de México. Aquí, Carlos Mendieta también es presidente del Pacto Mundial. El Pacto Mundial está adherido a lo que son las Naciones Unidas y prácticamente es una organización muy importante porque a las empresas las acerca los objetivos de desarrollo sostenible que estábamos viendo y las acerca todos estos programas que para lograr prácticamente ese equilibrio, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces también Carlos es un supermocero, un líder a nivel nacional y también mundial y, pues digo, estos son... Y me faltó el de acá, no lo veía, ya me lo cambiaron. Somos una empresa de carbono neutro desde 2020, como les decía, pero además a partir de este año somos socios desarrolladores a favor del nevado de Toluca. Ahí lo que hacemos es que apoyamos a lo que son seis núcleos agrarios para que la preservación y la conservación del nevado de Toluca se mantenga constantemente a través de estas comunidades que son marginadas. Entonces, aquí en esta parte también estamos contribuyendo a prevenir esta crisis hídrica que también existe obviamente en el Estado de México a través de la conservación del nevado de Toluca, que si no lo conocen les recomiendo visitarlo. Y bueno, en ese socio desarrollador pues es parte del ejemplo que es Betstar, ¿no? Ya no solo aquí en México, sino a nivel mundial. Somos ejemplos para otros países también. ¿Qué tipo de conservación tiene precisamente en el nevado de Toluca esta empresa de carbono? Nosotros prácticamente, o sea, somos socios desarrolladores porque a través de eso prácticamente tenemos estos bonos de carbono, no sé si hayan desechado antes de esto, pero con eso prácticamente neutralizamos nuestra huella de carbono, o sea, durante la compra de estos bonos de carbono y este apoyo que se les da a estas comunidades a ellos lo conservan. Se hacen labores de mantenimiento de nevados, de plantación de árboles, de plantilla, de la tierra que se tiene ahí, etc. Entonces es lo que se hace. Sí, es muy general. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Aquí solo es una introducción a lo que es todo el modelo de negocio sustentable Betstar, que ya todo el recorrido creo que se los he estado mencionando, pero tiene como motor lo que es la innovación y la mejora continua. Luego están los cuatro procesos que forman lo que es la economía circular, que otra vez reafirmando, es una economía circular inclusiva y alineada a la agenda climática. Tenemos aquí también esta parte de cero jugas de plástico, porque justo usted preguntaba de la merma, tenemos una certificación con Operation Clean Sweep, que pues prácticamente dice que no tenemos jugas de plástico, te fue la resina, polvos, lo que sea, o no, dentro del quinto. Por eso le decía que no había merma en esa parte. La sustentabilidad, donde están en equilibrio los tres valores que ya les mencioné. Y bueno, en estos cuatro procesos que logran lo que es la economía circular, están ahí los cuatro primeros recuperadores, que son los que llevan el material a estas mitimes o a estos socios acopiadores, que es consumidores, o sea, cuando el usuario de la botella lleva su bolsita de PET a estos centros, los recolectores de basura, porque cuando nosotros le damos nuestros residuos a los recolectores, ellos no lo mezclan. Esta botella tiene un valor económico, entonces no les conviene mezclar esos materiales de los que pueden obtener este ingreso. Por eso es un mito si alguien dice que para qué separar si el camión de basura lo mezcla todo. Es un mito porque no se mezclan los materiales que sí se pueden, sí tienen este valor económico. El tercero, los recoleadores urbanos, que son los que tienen su diablito, su carretilla, en las avenidas principales o en las colonias, es muy importante, todos ellos más, porque gracias a estos recolectores urbanos de residuos, el material puede llegar a estos centros y no se pierda en el camino. El siguiente punto son los socios acopiadores, más de 1.700 los que atendemos a nivel nacional. Luego ese material llega a lo que son las plantas de acopio, acuérdense que nosotros vamos directamente por el material a estos socios. Este es el proceso que ya vimos en acopio. Las pacas ya compactadas vienen aquí al proceso en azul, que es la planta de reciclaje, se los voy a explicar ahorita directamente en el proceso. Y el material que fabricamos en Petstar es este, es una reciclada de PET grado alimenticio. Con esta resina es con la que nuestros accionistas fabrican nuevos envases. El proceso que hacen ellos es el proceso en rojo, que está del lado derecho. Ellos lo que hacen primero es una preforma. Esta es una preforma, el inicio de una botella de PET. Esta se infla con aire caliente y adopta la forma de la botella. Del molde. Del molde, exactamente. Esta preforma ya tiene integrada la resina de PET. Acuérdense que la de Ciel es 100% de resina PET. Después la botella otra vez se manda a los mercados y otra vez nosotros como usuarios volvemos a comprarla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que este ciclo se repita? Disponerla correctamente mediante los cuatro pasos y de esta forma el ciclo de economía circular se repite. ¿Cuántas veces se puede reciclar una botella de PET? N veces. N veces. Infinitas. Mientras tanto, digo, mientras el consumidor, el usuario, la disponga correctamente, mientras se lleve a un centro y este proceso se puede repetir una y otra vez. Pues, si no fuera un proceso sustentable, PET hubiera dejado de existir desde hace muchos años, ¿verdad? Pero llevamos más de... Veintisiete. Veintisiete años acopiando y más de dos mil once, más de diez años, más de doce años, reciclando las botellas. Estas tres mil... Bueno, empezamos con tres mil cien en dos mil diecisiete, dieciséis, más o menos. Y ahorita ya llevamos tres mil quinientos mil euros. ¿Alguna duda de esto? No. ¿Qué pasa con tapa y etiqueta? A la tapa y etiqueta se le llaman poliolefines. Ese es material de estos dos. ¿Cómo? Poliolefines. 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 Sí, exacto. Poliolefines. Este material que tenemos aquí ya está en estado, tapa y etiqueta. Lo que estamos haciendo en PET-STAR es una resina que, pues, esta no es grado alimenticio, es esta resina color negro. Y esta resina lo que se está convirtiendo actualmente es en las cajas negras donde se transportan los refrescos. Digo, ahorita todavía hace falta impulsar más el proyecto a nivel nacional, pero de las cajas rojas donde Coca-Cola transporta los refrescos, muchas de esas ya se están convirtiendo en negras. Eso quiere decir que está hecho 100% de contenido reciclado. Y al final de su vida útil, estas cajas pueden transformarse en nuevas cajas. Se mezcla otra vez con resina, esto triturado, y ya otra vez se convierte en nuevas cajas. Lo cual también sigue lo que es este proceso de economía circular, pero de tapa y etiqueta. Es por eso que es importante no retirar la tapa y etiqueta, porque aquí estamos garantizando que se le está dando una disposición adecuada. En caso contrario, pues, realmente se perdería en el camino o se convertiría a lo mejor en otra cosa. Esto que me preguntaban, ¿qué se hace con aquellas botellas que no se ocupan para ese proceso de botella a botella? Bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones que es, como les decía, poliéster, fibras textiles, leje plástico. Aquí también es de presumirles, ¿verdad? Por acá está Sandra. A ver, dino Sandra. Enrique, que aquí ella sabe más que yo. A ver, dinos, dinos, dinos. Adelante, Sandra. En Fundación Misión de Doña Margarita, pues, como saben, impulsamos la capacitación a mujeres, ¿no? Y una de las capacitaciones que les dimos a unas mujeres fue la marca de Revive Artesanías. Ellas elaboran productos con materiales reciclados, es decir, como por ejemplo estos collares, todos son a base de lata, de PET, o de algún material que puedan reciclar. Entonces, ahí están nuestras artistas de la Fundación. Sí, aquí lo tenemos expuesto porque es un proyecto social muy interesante, muy padre, que además empodera justo a estas mujeres que llevan a cabo todo esto. Entonces, reciclaje alimenticio, ¿están esos contenedores? Este es grado no alimenticio. Bueno, es que normalmente ahí meten pasteles, panquecitos y todo tipo de cosas. ¿No deberían? No, bueno, ahorita ya creo que ya no... Hasta pollos rostizados, y vasos desechables también. ¿Puedes los precios en ocho, por favor? No, no, los zapatos. Y aquí una observación, cambiaron el... ¿cómo se llama? ¿El plazo? ¿Unicel? Unicel por esto. De hecho, porque se supone que esto lo puedes volver a reciclar y el inicio no. Pero mira, para mí es una sorpresa que no sea grado alimenticio. Sí, sí se puede reciclar. O sea, eso sí se puede reciclar. ¿Tú hubo tipo PVC para... Tubería y... Sí, este no es PVC, es tubería P. Seguramente sí lo han visto también. Geotextiles, que esos están en alfombras, en la cajuela de los coches. Poros verdes. Ahí está. Las escobas. Y bueno, estos envases para jabones, esos también no son grado no alimenticio. Y bueno, todas estas aplicaciones son las que se puede hacer. Afortunadamente hay una buena noticia en México porque el 63% que se recupera de las botellas de PET vuelve a ser botella. Todo lo demás sí se convierte en estas aplicaciones, pero estamos, pues, más allá del 50%. Y le venía diciendo a la regidora que somos el país que produce mayor cantidad de botellas. Sí, y de igual manera somos el país líder en acopio y reciclaje de botellas de PET. Eso es una buena noticia. Sí, somos el tercer lugar a nivel mundial y somos el primer lugar en América Latina. Vamos a pasar al saludo. Gracias. 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 Gracias.